¿Qué soy yo? ¿Qué es uno? ¿Qué es ser? Y llega uno, francamente, a la respuesta inmediata de que somos nuestro cerebro. Entonces estamos estudiando la naturaleza de lo que somos. Por eso la neurociencia es tan importante. Lo que somos tiene que ver con el cerebro y solamente con el cerebro. El cuerpo es un instrumento para mover el cerebro de un punto a otro. Y podemos pensar en estímulos sensoriales. Puedes sentar a pensar y simplemente a veces cierro los ojos y no hagan ruido que estoy pensando. Es decir, que el estímulo externo es un problema. Dado que el sistema nervioso se desarrolló para poder interactuar con el mundo externo. Entonces la situación es, ¿pero tiene algo que ver el sistema nervioso con la conciencia, con la capacidad de sentir? La respuesta tiene que ser, y es, absolutamente. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro para que pueda generar subjetividad? Y cuando yo siento dolor, eso es un estado funcionario del cerebro. La respuesta es clara. El dolor solamente existe adentro de la cabeza. Afuera no hay dolor. Afuera no hay colores. Los colores son una invención del sistema nervioso. Muchos de los animales no tienen visión de color. Entonces, ¿qué pasa? Que son todas maneras de entender el mundo externo, modulando estados funcionales internos. Y eso se puede entender físicamente, se puede entender desde el punto de vista celular. La respuesta es clara. Y entonces, entra en la etapa que estoy en este momento. Es el estudio de la relación entre el tálamo y la corteza del cerebro humano. ¡Suscríbete al canal!